Oye 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 si te sientes pobre como yo comprenderé pues entra en los links que te voy a dejar en la descripción Diamantes gratis, skins gratis, pases élites totalmente gratis y mira a detalle todo lo que dice Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo la tienda misteriosa Trap Aquí vamos a ver todos sus objetos que van a estar llegando pues para nuestra región Ya saben primero salió en la región de sur Si no sabías pues primero sale en esta región de sur y luego en unas horas termina llegando para nuestra región Como estamos viendo en pantalla la tienda misteriosa va a durar 9 días Y bueno lo que estamos viendo y lo más lamentable pues no va a estar llegando el pase élite en descuento Yo se los dije que en la tienda misteriosa Trap no iba a estar llegando el pase élite en descuento El pase élite en descuento lo más seguro es que esté llegando para esta nueva semana Ya sea para este día viernes Pero bueno vamos a ver estos diferentes objetos que van a estar llegando en esta tienda misteriosa Un paquete de skin que la verdad está muy bueno Aquí estamos viendo otros paquetes de skins muy interesantes Un Scar, bueno un Scar que perdón, una caja de los tokens de la Scar Megalodon En la que estamos viendo en pantalla en esta ocasión son 20 cajitas Creo que era la Scar Megalodon Pero bueno gente aquí en el de este skin de Trap Prima Bueno aquí estamos viendo estos diferentes objetos que van a estar llegando El Dino Angelical, el Emote del Corazao y bueno acá hay otros diferentes objetos Lamentablemente que no llegó el pase élite en descuento en esta tienda misteriosa Pero bien les comento pues va a estar llegando el pase élite en descuento Pues para esta nueva semana en el evento llamado Ruleta de la Suerte Ya sabes que en ese evento puedes conseguir el pase élite con un costo de 9 llamantes O un costo de 90% de descuento O hay diferentes porcientos de descuentos que te pueden estar cayendo Lo más seguro es que te caiga un 80 o un 90 Y si tienes mala suerte pues un 50 creo que es o un 60% de descuento Pero bueno como bien les comento para el día viernes te confirmo que llega este pase élite en descuento Y te preguntarás si va a haber o no va a haber Pues lo más común o lo más lógico es que sí gente Porque he visto que últimamente Garena le ha hecho así Pase élite en descuento un mes sí Pase élite en descuento un mes no Así la ha hecho últimamente Garena en los pases élites en descuento que llegan para nuestra región Pero bueno gente espero que te haya gustado y encantado el video Suscríbete si eres nuevo En unas horas se va a estar abriendo el evento de la tienda misteriosa Para que puedas comprar ya sea el paquete de trap de mujer o de hombre Otros diferentes objetos que vimos en pantalla Nos vemos por el siguiente video cracks Bye bye ¡Suscríbete al canal!